Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, si nos estamos conociendo. Mi nombre es Mariana Omawi. ¡Suscríbete! Decidí comprar esta fragancia de Bath & Body Works, como ustedes ya vieron en el título. Es la fragancia de URD1, que es pues una fragancia... Híjole, yo vi tanto hype en internet con esta fragancia que la vi y dije, la tengo que tener. No sé por qué a la gente la ha encantado tanto, ha sido una cosa de que... Yo la veo con youtubers de Estados Unidos y veo que casi en todos los casos de las youtubers la ponen en su top 10 de fragancias, la ponen en sus favoritas, en las últimas favoritas, en las más usadas. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿De qué nos estamos perdiendo? He escuchado que es una fragancia que parece un perfume y que es muy fuerte, que está muy rica, que huele a caro, que muchas que huele a una persona muy madura, no es una fragancia tan juvenil. Y sí, creo que todas esas descripciones tienen razón. Huele a un perfume y sí huele como a una fragancia cara, vaya. Sobre todo de salida. Por ejemplo, yo ayer apliqué aquí, atomicé un poco aquí en la tapa y huele demasiado, o sea, se queda demasiado el aroma. Ahora, de primeras impresiones cuando me llegó esta fragancia, no me encantó. La verdad es que dije, como que, o sea, sí huele mucho a perfume, sí huele a un aroma más caro que un body mist normal. Pero no se me hizo así como que yo dijera, uy, es como que lo más especial, así de primeras impresiones. Siento que es de esas fragancias que a lo mejor tú tienes que probar una, dos, tres veces, no quedarte con esas primeras impresiones y definitivamente usarlo en tu piel para que tú veas cómo te queda a ti. Y eso es porque trae notas como la rosa, que ya saben que la nota de rosa es una nota que la gente ama o la gente odia. La nota de rosa se usaba mucho en perfumes vintage, entonces por eso a muchas personas les huele como a señora grande, porque era muy usada antes. Llegó un momento en que se dejó de utilizar y ahora nuevamente está como retomando mucho esa nota fuerte de rosa, sobre todo por el perfume de Lina, me parece, que es el que tiene esa nota que como que lo sacó de moda otra vez. Y muchas, pues otras casas perfumistas, otras marcas están sacando ahora perfumes con rosa. A mí en lo particular sí me gusta, pero les digo que de primera impresión este no me encantó. Ahora, la verdad es que yo lo pienso y digo, pues es que sí huele, realmente huele a una fragancia cara. Ahora, déjenme decirles que yo ahora que la he estado ocupando, la he estado probando para ver cómo reacciona en mi piel. De salida es fuertísima, de hecho hay que tener como cuidado con cuánto te pones, porque sí es muy fuerte. Y sí te dura muy fuerte como una media hora, o sea, podría ser muy hostigoso esa primera media hora, digamos, si no tienes cuidado. O sea, las notas son fresa, rosa y abedul blanco. Son como que lo que te maneja Bad & Body Works que tiene esta fragancia como notas principales. Ustedes saben que luego las fragancias tienen alguna que otra nota, pero pues es como la receta secreta y las marcas pues no las dicen todas para que no haya como tanta copia, ¿sí saben? Pero realmente me huele rico, siento que es una fragancia que puede ser amada o puede ser odiada. De esta sí es como que necesario que tú la huelas. Yo no sugeriría que la pidieras a ciegas. A la mayoría que yo he visto de youtubers, al menos youtubers de Estados Unidos, les ha gustado muchísimo. Ha sido del top, yo por eso dije, pues la tengo que ver qué pasó, ¿no? Les digo, es muy poderosa, es muy, muy poderosa. Y yo la estuve probando, conté el tiempo, literal, me duró una hora que huele bastante. A las dos horas se baja muchísimo el desempeño. Y de tres a cuatro horas todavía la puedo percibir incluso en piel, que eso me sorprendió para mí para hacer un body mist. Y en ropa dura un poquito más, o sea, sí te puede durar incluso cinco horas. Si tu pH es bueno y tiene química con esta fragancia, incluso igual te puede durar más. Yo que mi piel que absorbe mucho, mucho los body mist, creo que pues fue un gran desempeño. Para hacer este tipo de productos. En cuanto a Estela, la Estela al principio les digo que sale, pero poderosa. Es de que yo me puse aquí arriba, pues en mi habitación, me puse de esta fragancia. Y cuando bajé, olía hasta el piso de abajo de la casa. Entonces, les digo que en principio, sí deben tener cuidado, sobre todo para no ahogar a la gente. Yo la verdad es que en caso específico de Bad & Body Works, me espero, o sea, es un tip. Si ustedes van a comprar, yo lo que hago es agregar fragancias al carrito y esperarme a que estén en descuento, con cupones, al 3x2. Entonces, yo lo que hice fue esperarme, esperarme, esperarme. Diario checaba hasta que a mí la fragancia me salió en 200 y cachito pesos mexicanos. Cuando el precio normal es de 379 pesos. Pues miren, bajó de precio, no fue así como que el uff, pero la verdad es que yo ya la quería. No me quería esperar a las ofertas de medio año, que es cuando a lo mejor bajan un poco más. Y dije, no, yo ya la quiero, ni modo, me la pido. Ahora otra cosa, en la página de Bad & Body Works sí te cobran envío, chicos. Deben checar esa parte también, si les conviene. Esta en general, déjenme decirles que, les vuelvo a decir, sí huele a un perfume caro, huele a un perfume fancy, huele a una chica glamurosa. O sea, huele elegante, realmente huele elegante, huele como algo clásico, como glamuroso, a la misma vez es dulce. La nota que más se nota es la rosa, la rosa es uff, así poderosísima. Pero tiene esos acentos de la fresa como si fuera ese dulce, algo de mermelada de fresa. Me gusta, pero muy natural, este, y a la misma vez el abedul le da como esa potencia, no sé, sí me gustó. La verdad es que para mí, para mí en lo personal, en estas épocas de muchísimo calor, yo no la usaría porque sí está fuerte, sí está fuertecita. La usaría si hubiera alguna fiesta de noche, algo así, puede ser. Ni siquiera en la tarde la usaría, chicos, es que de verdad, ahorita con este calor, y si se me hace una fragancia que es más otoñal, invernal, ahí sí yo creo que la usaría todos los días sin problemas porque creo que aguanta muy bien el frío. Pero ahorita en el calor siento que se me haría a mí un poco hostigosa, se me haría un poco molestosa para traerla, sobre todo en las mañanas con el calorón, no creo yo que lo sugeriría. Yo creo que hay que darle oportunidad, les digo, hay que darle oportunidad, si en la primera vez no te gusta, darle una segunda oportunidad porque así me pasó, les digo que en las primeras impresiones como que dije, mmm, no sé, no sé, pero ya en la tercera vez que ahorita que le haya llevado usando, dije, sí, sí está rica, la verdad sí me gustó. Para mí el Body Mist es más que suficiente, yo me quedo contenta con este, la verdad sí le voy a dar bastante uso, sobre todo en las noches y de fiesta y de salida, algo así, de verdad yo me lo imagino con un vestido negro, labios rojos, el cabello súper arreglado, como muy, muy elegante. Chicas, si quieren oler a caro sin gastar tanto dinero, esta es una de esas opciones. Chicas y chicos, ahí está la recomendación, totalmente de mi parte, sí me gustó, si le doy buena calificación, la verdad, buena duración, buena fijación y buen aroma. Muchas gracias por verme chicos y nos vemos en el próximo video. Bye!